Piñeiro Dame una piña que te daré y un piñón Moreno, dame una aperta da raíz do corazón Aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena No me mires de reollo que miraba de traidor Mírame cariña cara que miradiña de amor Aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena Aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena Mírame cariña Aire nena, aire nena, aire nena, 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 nena Aire nena, aire nena, 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 nena Díseme tú eras amor, díeme tú eras cariño Escribíasme una carta en las alas de un pachariño Aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena Aire nena, aire nena, aire nena, 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 nena Aire nena, aire nena, 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 nena Aire nena, aire nena, 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 nena Gracias por ver el video